Henry Fariñas es un músico que se convierte en dueño de algunos clubes nocturnos y luego se convierte en un lavador de dólares y narcotraficante. Él es parte de una cadena, de una red de narcotráfico que tiene influencia en Nicaragua, por supuesto, pero también en Costa Rica y el contacto en Costa Rica tiene contactos en Colombia y ellos forman parte de una red, digamos, internacional. Él aparece en la escena internacional porque él es promotor de conciertos y promociona un concierto del famoso Facundo Cabral en Guatemala y después del concierto, el día después del concierto, los dos están yendo al aeropuerto y están interceptados por un carro y ese carro asesina, pues parece que iban para Henry Fariñas, pero asesina a Facundo Cabral. Las autoridades señalan que la muerte del artista fue fortuita. Según las evidencias examinadas, la mayoría de los casi 20 disparos estarían dirigidos al piloto del automóvil, el empresario nicaragüense Henry Fariñas. Y así conocimos nosotros a Henry Fariñas y ahí comienza toda la historia de cómo es que ellos construyeron esa red y luego se desconstruyeron, digamos, porque Fariñas es arrestado y es condenado en Nicaragua, pero él comienza como un músico. Gracias. Gracias.